Vicky Ramos Fiesta otra vez Perfume en la cartera Amiga fiestera Abren las puertas que ya llegué Uh-oh, uh-oh-oh-oh Anoche perecha y fiesta Uh-oh, uh-oh-oh-oh La noche perecha y fiesta Uh-oh, uh-oh-oh-oh Anoche perecha y fiesta Uh-oh, uh-oh-oh-oh La noche perecha y fiesta Vicky Ramos Mólica, presa, ni gas, vota, un car Esta noche ni nadie ve nos parar Ya se puso de fiesta la Snapchat Siento que esto se va a descontrolar La locura empezó, ya lo sé El premio crezca otra vez Perfume en la cartera Amiga fiestera Abren las puertas que ya llegué Uh-oh, uh-oh-oh-oh-oh Anoche perecha y fiesta Uh-oh, uh-oh-oh-oh-oh La noche perecha y fiesta Uh-oh, uh-oh-oh-oh-oh Anoche perecha y fiesta Uh-oh, uh-oh-oh-oh-oh-oh La noche perecha y fiesta Vicky Ramos Almost today Almost today Almost today Almost today Gracias por ver el video